Madre mía, madre mía, no me lo creo, el único que se llama Lulito de Ranquito no sabe el nombre de los perros Oh my god Y que hay, yo soy Rokistado, soy Rokistado y estamos aquí en Adobe Y chicos, hoy estamos en un vídeo muy divertido porque vamos a trolear a falsos fans, ¿vale? Básicamente la gente que no sepa algunas respuestas o los que me pidan pets o cosas chungas de esas Pues ya sabéis, se van a ir al pozo Madre mía, ¿esto qué quiere decir? Vamos a usar todos nuestros trucos para trolear a esta persona Como chafarlos, empujarlos del mapa y muchas cosas más Ahí está Y chicos, os tengo que decir algunas cosas importantes Como por ejemplo, podéis pasar por nuestras redes que estarán en pantalla Ahora mismo están very nice También podéis usar el código estrella de SeñorItaluli en vuestra compra de Robux Que os he usado un montón, un montón Un montón Dicho esto, os tengo que decir también que podéis usar unas cosas así Muy increíbles que se llaman Pantallas, ratones También podéis usar algo así como vuestras manos Y podéis darle al like en este vídeo Si sois los más guapos, los más cracks y os gusta el helado Ahí estamos Dicho esto, vamos a pirarnos de aquí Vamos a hablar con esta gente que está por aquí A ver, a ver, a ver Yo creo que está por el mapa O no sé Estoy aquí Estoy aquí Que el gato, el gato que haría matar a TheRank ¿Qué? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién me mata? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué gato? ¿El qué? Oh my god Eh, el gato Hasta Él está confundido Sí, tío ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué gato? ¿Cuál? ¿Cuál gato? Oh my god Mi cabeza de gato ¿Está aquí? Oh my god ¿Está aquí? No, no Mi nemesis Mi nemesis Maldito gato Oh my god Tu enemigo Efectivamente es mi nemesis Es mi enemigo mortal Madre mía Entiendo, entiendo No, yo no entiendo, tío Está por ahí Está acechándome Bueno Bueno Oye ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos un vídeo divertido? Eh, ahí estamos Ahí estamos ¿Por qué no hacemos un vídeo? Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Vamos a hacer un vídeo divertido con ellos A ver quién me conoce de verdad Hay quien, no, el que no me conozca de verdad Madre mía Madre mía La que se va a llevar La que se va a llevar Laj Buuuh ¿Cómo que buh y lag? Madre mía A ver, ahí está Entra chocolate Entra Neri Entra Que me miras Madre mía Ok Entra Lulito Ok, ok, ok Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a sentarnos aquí Con amigos Con suscriptores A ver qué ocurre A ver si pillamos A un impostor Entre nosotros A mongas A ver, a ver Madre mía Madre mía Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos a gente Hello Vale, vale El resto Creo que se han muerto No sé qué ha pasado Creo que han intentado entrar Y han muerto No sé qué ha ocurrido ahí Ok, ok El resto Creo Que han muerto Creo que han muerto Madre mía Dinero Me acaban de dar 20 bucks Estupendo Madre mía Y vamos a empezar aquí Con las preguntas Ok Vamos a hacer Unas preguntas Por orden Vale Vamos a ver Vamos a ver Lulito Lulito De banquito Lulito de banquito Lulito de banquito Empiezas tú Te haré preguntas Te haré preguntas Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿He parado? Vamos a hacerle Unas preguntas Vale Le voy a poner ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cómo se llaman Mis dos perros? Dos perros ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sí Contesta Él Contesta Él Contesta Él Contesta Él Contesta Él No 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 Vamos a ver Lulito de banquito Está pensándolo Oh my god Oh my god No 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 me conoce No me conoce No me conoce Vamos A echarlo Para siempre ¿Quién contesta? Tú Empanado ¿Qué? ¿Qué está pasando? Madre mía Ah perdón Venga Venga No les digo yo Está empanado Siempre Tío De verdad ¿De dónde sale? ¿De qué planeta viene? Madre mía Yo sé la respuesta Dicen De ranquito De ranquito Dime La respuesta Espera Que me habla mi mamá Está buscando La respuesta Está buscando La respuesta Madre mía Madre mía Madre mía No me lo creo El único que se llama Lulito de ranquito No sabe el nombre De los perros Oh my god No puede ser No puede Me lo esperaba De cualquiera Menos él Oh my god Tío Chicos Dejadme en los comentarios Si sabéis La respuesta Antes de que le pregunte A otra persona Madre mía Vamos a preguntarle A Fresita Vale Fresita Dime Madre mía Madre mía Dana Y Mila ¿Qué? Milu Vale Por un momento Madre mía Si Por un momento No Por un momento No Oh my god Oh my god Le vamos a dar algo De la mochila Vaya tela Tío Vaya tela Que leche Que acaba de pasar Que acaba de ocurrir Tío Lulito de ranquito Me ha Defraudado Me ha defraudado mucho Que fuerte Tío No me lo esperaba No me lo esperaba De él Que caca Bueno Que se le va a hacer La vida Es así Chicos Y sabéis que Vamos a darle algo Interesante A esta señora Como por ejemplo No está nada mal No está nada mal Una mascota neón Por venir aquí Hell yeah Ahí estamos Ahí lo tienes Ahí estamos Ahí estamos Ok Ahora ¿Qué era la pregunta? Si, si Tú A callar Me Me has decepcionado Oh my god Oh my god Tío Que desastre Que desastre Madre mía Vaya tela Bueno En fin Siguiente Pregunta Para chocolate Para chocolate Le voy a preguntar ¿Cómo se llaman Mis tres gatos? Tres gatos Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Ron Con dos os no Pero vale Ron Ok Tiene ron Ah es que no se puede escribir Ron Normal Ok Espera que me acuerdo Ay 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 Oh my god Que desastroso Que desastre Que desastre Que mal Que mal Que mal No lo sabe No lo sabe Oh my god No lo sabe Oh my No espera Ron Vale vale Ok Ahí lo tienes No puede ser Que son estas No se Oh my god Madre mía Madre mía Madre mía Falsos Falsos Fans Expuestos Madre mía Tío Que leche Pero Que leche De esta gente Que leches Se lo diría en la vida real Pero es trampa Madre mía Que fuerte Expuestos Vaya tela A ver Quien tenemos Quien es super fan Quien es muy fan Y sabe La respuesta Quien es muy fan Y sabe la respuesta Alguien de aquí Alguien sabe la respuesta Fan De Luli De Rang Los mejores Tu tienes que saber la respuesta ¿Cuál era la pregunta? Como Se llaman Los Tres Gatos Que fuerte Que no saben La respuesta Y Estoy sorprendido Estoy Muy decepcionado Me duele El corazón O sea Que leches Que leches Tío No lo saben Vosotros lo sabéis Dejadme en los comentarios Los nombres De los malditos gatos ¿Qué está pasando? Oh my god Lo estoy intentando escribir Sé como se llaman Espera Estoy afk Milu Eso no es un gato Eso Es Un perro Oh my god Oh my god Estoy Rodeado De falsos Fans Madre mía Que leches Acaba de pasar Que leches Acaba de pasar Bueno Nelly sabe Nelly sabe Pero esto Mentira Dime 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 Te saco la pistola No no Dime el nombre Dime el nombre Dime el nombre De los tres Madre mía Es de lo más básico Es de lo más fácil Pero que leches Tío Algo 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 Creo que ese No es el nombre Mira la hora Que es en Colombia Eso no cuenta Estoy haciendo una pregunta Muy 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 fácil Madre mía Tengo Batería Escusas 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 Madre mía Madre mía Madre mía Voy A cerrar La casa Voy a cerrar La casa Voy a cerrar La casa No tío Madre mía Bueno Tú sabes el nombre Tú sabes el nombre Tú sabes el nombre Les voy a preguntar No puede ser No puede ser No me lo creo Esto es increíble Lulito De banquito No sabe El nombre Mila 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 Qué Oh my god No puede ser Oh my god Ah Odio mi vida Bye No puede ser Qué desastre Qué desastre Madre mía No me lo creo Esto 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 Es lamentable Esto es lamentable Pensando Pensando Madre mía Se van todos A la calle Ahí estamos Vaya desastre Uy Ostras Hasta luego Madre mía Tío Qué desastre Qué desastre Cagamos La habéis cagado La habéis cagado Efectivamente Qué leches La he cagado Oh my god Ostras Tío Vaya tela No Madre mía Madre mía Cómo ¿Tú quién eres? Madre mía Qué tarde has entrado Bueno 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 No sé quién serás tú Pero bienvenida Vaya tela Vaya tela Vaya tela Las preguntas Más básicas O sea Qué leches Es esto Tío Qué leches Es esto Es que es difícil Para mí Toma Toma Difícil para ti Toma Difícil para ti Desgraciada Bueno 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 Vamos a ver Dónde está mi gancho Dónde está mi gancho Cálmate Cómo que me calme Toma Toma Aquí Aquí sale todo el mundo Volando ¿Quién era ese? Ahí alguien se ha ido A la cacota Madre mía Ahí A ver quién pillamos A ver a quién pillamos Ah toma Por saco No sé quién Habéis pillado Pero he tirado a alguien A la caca Tío Vaya tela Una persona Pues ya no Madre mía Tío Qué leches Es esto Qué leches Es esto No me lo creo No se lo saben Y Lulito No se lo sabe Vaya tela Vaya tela A tomar por saco Madre mía Tío Qué decepcionado Me voy del vídeo De hoy Vaya tela Chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Y vamos a poner De palabra del día Falsos fans Para esta gente Malvada Que no sabía Ni el nombre De los gatos Qué desastre Qué desastre Chicos Vamos a dejar El vídeo Por aquí Así que Pues bueno Chicos Si os ha gustado El vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros También puedes pasar Por el canal De Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau